Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos aquí Polideportivo en este viernes 9 de octubre que para algunos es el preámbulo de un fin de semana un poquito más largo por aquello de la festividad del lunes, del día del Pilar y que en cuanto al deporte pues la verdad es que sigue siendo bastante distinto a lo habitual en otros años por esta época ya estaríamos hablando prácticamente de todas las competiciones en curso y ahora incluso pues seguimos teniendo o echando en falta el calendario de algunos de esos deportes sobre todo en el mundo del fútbol pero ya tenemos una pequeña agenda de fin de semana porque hay partidos amistosos, porque hay equipos que están entrenando y además esos equipos nacionales a los que habitualmente haremos un seguimiento a lo largo de toda la competición no obstante en la noche de hoy y como les anunciábamos a mediodía en esa ronda de entrevistas que estamos teniendo en este inicio de campaña vamos a hablar de un deporte que es quizá uno de los grandes desconocidos de nuestro país y en cambio es un deporte que tiene un gran arraigo, una gran cantidad de licencias y sobre todo de los pocos deportes que pueden presumir de contar con un canal de televisión de pago exclusivamente para él estamos hablando de golf y para hablar de golf en Navarra hablamos con Vicente López Cano Vicente buenas noches Hola, buenas noches Andrés Bueno, ya nos visitabas algunas temporadas precisamente contándonos un poco como estaba siendo tu participación en distintos torneos la pasada semana preparando un poquito este programa hablábamos de que también tenías competición y parece que pese a las inclemencias meteorológicas no fue del todo mal Bueno, sí, la verdad, la semana pasada tuve la oportunidad de poder jugar la tercera final consecutiva del circuito Soledad y la verdad que no nos esperamos que nos hiciera un día tan desapacible como nos hizo estamos acostumbrados a jugar este circuito en un periodo de tiempo, del año en el que el tiempo nos acompaña estamos hablando que los torneos para clasificarse empiezan en marzo y terminan las finales normalmente en junio pero este año la ronda clasificatoria ha empezado en verano, en junio y la final se ha jugado en octubre, con la mala suerte de que nos hizo un día de viento horrible prueba de ello es la baja puntuación que hubo, tanto de los ganadores como del resto se ganó con 35 puntos cuando ese campo donde se juega siempre la final pues se suele ganar con 43-44 puntos fácilmente parece poca diferencia, pero claro, es una diferencia que denota el poco ritmo de juego que hubo y la cantidad de dificultades que tuvimos que superar a lo largo de la jornada pero estabas hablando de un torneo que aglutinaba a muchos golfistas yo de hecho este año, porque ha sido un año diferente para todos los deportistas todos los que jugamos tanto a nivel profesional como a nivel amateur ha sido un año muy malo, muy raro yo a esta altura, yo ya llevaba el año pasado 23 torneos y ahora, a lo largo de este año solamente llevo 13 por lo tanto, tampoco hemos podido entrenar todo lo que queríamos no hemos podido salir a los campos a practicar todo lo que queríamos pues por el dichoso COVID, pero bueno, es lo que hay A pesar de ser un deporte individual, también tiene sus limitaciones Sí, sí, al principio sí al principio del año empezó con mucho miedo separaron todos los torneos, todas las competiciones y lógicamente la Federación Española de Golf empezó en febrero o marzo no, empezó en mayo o junio a reclamar que el golf es un deporte en el que se juega en distancia y que se pueda guardar una distancia y que es relativamente relativamente pues eso siendo prudente se puede jugar perfectamente claro este circuito es un torneo que se juega en todo el Levante empieza jugándose en Valencia, Oliva Nova al norte de Valencia y termina jugándose en Alicante, en Torrevieja claro, son 12 pruebas las que se disputan de las cuales pues hay gente que se va clasificando por quedar primero, segundo, tercero o por la fase clasificatoria es decir, vas acumulando puntos puedes jugar las 12 pruebas pero solamente te valen 5 tarjetas presentadas de hecho, quiero resaltar que el día que más puntuación hice y que me valió para estar en la final fue en el campo de Villa Martín donde me acompañó un gran amigo de aquí de Avarán que ahora vive por aquella zona que es Fran Peinado Rocamora sí y bueno, lo invité a que se viniera pues para que viera un poco el mundo del golf que él vive muy cerca, muy cerca del campo y que si lo ve factible pues que se anime porque él tiene cuerpo para jugar un deportista como es siempre exactamente, exactamente y él es muy meticuloso y muy, muy un gran deportista lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo que estuvo jugando con nosotros en Avarán y de hecho, bueno pues me sirvió de acicate y de revulsivo pues para animarme y la verdad que fue la mejor tarjeta que yo presenté fue ese día Vicente, si tuviéramos que hacer una valoración de lo que de cómo está el golf en la región de Murcia con respecto a por ejemplo a las regiones vecinas a la comunidad valenciana, Andalucía ¿cómo lo podíamos calificar? a ver, la salud del golf en Murcia ahora mismo está muy sana muy sana de hecho de hecho y volvemos a lo del COVID no se ha presentado nadie ha dado positivo posterior a un torneo de golf jugado en campos más grandes más pequeños par 3 entrenamientos no se sabe nada por lo menos a nosotros no nos han llegado noticias puesto que hay también unas restricciones que hay que cumplir a la hora de entrar a los club donde están los campos lógicamente y la verdad que por ese sentido la salud es muy buena y luego tanto la gente que lo practica hay muchísimas licencias hay mucha actividad de golf en la región de Murcia no se puede comparar con la actividad que puede desarrollar Andalucía puesto que es mucho más grande y hay muchos más campos pero a fecha de hoy el golf en Murcia tiene bastante bastante potencial aparte que que arrastra a muchos proveedores muchos proveedores que saben que es un un grupo de 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 gente de la cual claro siempre se ha dicho que el golf lo juega gente de de buena de nivel económico exactamente entonces claro la marca los patrocinadores siempre van donde hay gente donde se puede gastar el dinero pero aún no siendo así es decir el golf lo puede practicar todo el mundo está a un nivel económico que lo puede practicar todo el mundo yo de hecho si fuese caro yo no lo podría practicar pero para mí es asequible y yo creo que para la mayoría de gente que tenga pues un un cierto nivel de no digo alto pero medio lo puede jugar perfectamente lo estaba hablando lo comentaba yo creo que el comentario que hacía respecto al canal de televisión parece una cuestión sin demasiada importancia pero creo que hay que valorar en su justa medida aparte del fútbol en los canales de de Movistar actualmente tenemos baloncesto también en otros canales de pago motociclismo Fórmula 1 y golf de pago de pago de pago de refiere si bueno yo creo que eso son políticas económicas de las empresas es decir yo creo que que el golf televisión española hasta hace poco en abierto al mediodía daba un programa de golf existe radiomarca también que habla del golf lo lleva Ignacio Salmerón el cual tuvimos ocasión de poder jugar con él hace poco por aquí en la zona de Águilas estuvo el verano por ahí y y ya te digo yo creo que es más cuestión de equilibrio financiero de los canales para poder subsistir porque claro es un atractivo es un atractivo para las televisiones el poder disponer de de enchufes que puedan conectar con Estados Unidos para ver los torneos de golf con Australia para ver los torneos de allí Sudáfrica desde cualquier punto del mundo estamos viendo torneos de golf en ese canal y eso no es barato por lo tanto claro eso una cadena a lo mejor pública no se lo puede permitir pero una cadena privada la cual vive de esos de los abonados pues lógicamente claro pero que da una sensación de la importancia que tiene a nivel nacional e internacional el que sea un canal que está emitiendo golf 24 horas al día sí, 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 claro claro es decir el golf en sí en España en España lleva muchísimo tiempo muchísimo tiempo yo he leído algo de historia y Alfonso XII Alfonso XII hace un campo de golf en Pedreña que es a la postre el pueblo natal de Severo el pueblo de Severo no vayas cero él vive dos calles más abajo del campo de golf por lo tanto estamos hablando Alfonso XII estamos hablando del año de 1900 exacto exacto y ya y ya se ya se ya se jugaba al golf entonces estamos hablando del siglo XIX siglo XIX siglo XIX por tanto desde esa época en España se empieza a arraigar se empieza a sembrar las semillas de lo que es hoy hoy en España habrá sobre unos 5.000 profesionales de golf que se dedican a jugar al golf en sus distintas categorías por Europa el circuito europeo el circuito americano y entre ellos lo que pasa que claro solamente oímos ahora ha salido el famoso John Ram que claro se fue con 18 años a la universidad de Estados Unidos y allí explotó ese muchacho estuvo jugando en Hacienda del Álamo cuando tenía 16 un campeonato juvenil de España y yo me acuerdo que nosotros entrábamos al campo a jugar y ellos salían pero claro es lo que decía el caddy master de allí ¿cuál de estos va a llegar? habían 50 ha llegado uno sí, sí como en cualquier otro deporte claro lógicamente entonces claro es muy difícil un deporte también muy difícil hablando de profesionalismo hasta última hora hemos estado pendientes de si podía acompañarte esta noche un profesional de la región de Murcia que me comentaba que además es natural de Avarán sí la verdad que sí la verdad que esto la gente de Avarán solamente su familia sus más allegados lo saben pero Avarán tiene un profesional de golf en la figura de Pablo Gómez Valverde y está muchos años ya ejerciendo como profesor en Alto Real que fue el que a mí pues me encaminó y me dijo Vicente ve por aquí ve por allí acepto así acepto asado y me dejó suelto de la mano cuando él lo vio oportuno pues sí Avarán puede decir que tiene un profesional de golf que llegó a ser Cádiz de Miguel Ángel Jiménez hace unos años intentaremos intentaremos tenerle próximamente cuando sus obligaciones se lo permitan en el tema este de los club los club están asociados a los campos actualmente o no tiene por qué o puede haber un club que no disponga de un campo por decirlo exacto sí mira en Murcia existen varios club sin campo por ejemplo yo pertenezco a un club que se llama el club 13 que es un grupo de jugadores que de hecho uno de los que está en la directiva también es de Avarán el amigo José Luis García García Molina pesudo para los amigos y su mujer también juega en albord entonces se fundó un club hace unos ocho o nueve años yo entré hace unos cinco o seis años por ahí entre él me lo dijo Vicente apúntate con nosotros pues por el tema de que llega un torneo y a lo mejor por pertenecer al club pues te sale más económico pagamos una cuota hacemos alguna comida alguna cena y demás pero sí hay club sin campo y lógicamente club de golf con su campo el caso de Alto Real un club de golf algunas curiosidades sobre el mundo del golf que quizá en tu anterior visita tampoco profundizamos demasiado no vamos a dar ahora aquí una lección de lo que es un par 3 ni un buggy si pero vamos se puede explicar porque es muy fácil de explicar por ejemplo en cuanto a vuestros palos a vuestras herramientas escuchamos cuando lo vemos en la tele madera hierro explican un poco así abuela pluma el material con el que cuenta el jugador de golf y que lleva en su bolsa son 14 palos no puede llevar más de ahí para abajo puede llevar lo que quiera pero no puede llevar más de 14 palos entre ellos se encuentran las maderas que se dice madera porque antiguamente eran de madera el driver la madera 3 madera 5 el híbrido y ya de ahí para abajo los hierros y luego está el pad que es el que invoca el que te ayuda a meter la bola en el hoyo exactamente exactamente hoy día hoy día los hierros pues claro tú ya te divides los hierros en función de tu necesidad y de tu y de tu habilidad porque claro hay gente que a lo mejor no lleva muchos hierros largos y lleva más hierros cortos hierros cortos por ejemplo me refiero a que tienen la cara más más abierta para poder hacer elevar la bola más alta no haces distancia pero dejas la bola más cerca de donde tú quieras luego están los hierros largos que lógicamente tienen la cara más inclinada o sea digamos más recta que son los con los que se hace distancia y luego los drivers y las maderas pues son para hacer distancia de salida poder poner la bola en calle a una distancia considerable hay por ejemplo es que me lo preguntaba esta tarde de un compañero de trabajo ¿hay alguna referencia de cuál ha podido ser el tiro más largo algún tipo de récord en cuanto a un lanzamiento de X metro o eso no tiene porque en realidad ese no es el objetivo ¿no? el otro día el otro día viendo un torneo los comentaristas del torneo pues van leyendo preguntas que le hacen los 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 abonadores al a la televisión y le van mandando preguntas y entonces uno de los comentaristas dice mira nos preguntan si alguien ha hecho un hoyo en uno en un par 5 estamos hablando un par 5 que de media en un campo profesional pues ronda los 515 520 metros más o menos hay par 5 un poco más cortos pero están en esa y al comentarista no le salía no tenía ninguna referencia sobre si alguien había hecho un hoyo en uno en un par 5 hacer un golpe de 500 metros es muy difícil muy difícil ya es difícil hacerlo en 180 170 que son los par 3 son los más cortos pues imagínate pero le entró una referencia y si si se ha hecho un par 5 de hecho en un hoyo de un golpe casi lo podríamos calificar como récord aunque no sea oficial y le dieron la referencia también del campo que fue y en qué torneo pero fue hace muchísimos años donde todavía no existían estadísticas y fue un jugador escocés en un campo de aquellos que cualquiera sabe si estaba contabilizado los 400 o los 500 metros estaba catalogado como par 5 el hoyo eso sí se lo dieron por bueno y ya está el hombre la metió no sé si fue dijeron después no se sabe si fue el aire si fue lo que fuera el caso es que la bola llegó rodando y se metió al hoyo entonces lo de los récords bueno si existen campeonatos de los mismos torneos te ponen una referencia en un hoyo en cuestión y te dicen bueno bola más larga el que llegue la bola el que deje la bola más larga pues lógicamente se apunta el nombre y después pues tiene su premio y poco más sobre el tema de récord de ese tipo ¿qué distancia más o menos puede recorrer un jugador en un campo de 18 hoyos? pues en torno a los 10-12 kilómetros o sea que está claro que hay personas de una edad avanzada que pueden realizar golf de forma normal pero hay que tener una cierta forma física sí bueno de hecho hoy la corresponsal del periódico La Verdad María Jesús Peña el artículo de La Verdad de Hoy hablaba de los beneficios del golf para gente con problemas cardíacos puesto que es un deporte en el que haces ejercicio físico no es un no es un deporte en el que los esfuerzos sean mayores exacto a no ser que tengas problemas de espalda problemas de articulación y demás es un deporte muy beneficioso para la gente que tiene problemas cardíacos le ayuda es tanto físicamente como psicológicamente porque un deporte que te tranquiliza que te relaja va andando por el campo va oyendo los pájaros pues vas dialogando con las personas que lleva alrededor vas hablando de esto te permite hablar de otras cosas no solamente del golf y la verdad que sí es un deporte muy saludable a nivel a nivel profesional ¿qué es la figura del cadí? porque supongo que además de llevar el macuto con los palos tendrá alguna que otra función que quizá no conocemos sí bueno la verdad que el cadí ojalá pudiéramos nosotros permitirnos el lujo de poder llevar un cadí no por nada no por nada sino porque es la persona que lleva toda la información del campo en ese momento y va a tu lado es copiloto exactamente sí se podría decir así claro no es lo mismo que yo me dedique solamente a coger el palo de la bolsa que yo quiero golpear y yo digo bueno pues de aquí a allí que tengo 150 metros hierro 5 ping pum vale que una persona que te vaya diciendo la distancia que te vaya diciendo la caída que tiene la calle en ese lado que te va diciendo el aire por donde te viene claro yo voy solo yo tengo que ver 4 o 5 o 6 aspectos que me van que van a intervenir en el juego no es lo mismo que yo esté atento a esos 4 o 5 factores que me pueden alterar el juego que tenga una persona al lado que me diga cuidado con esto cuidado con aquello cuidado con aquello y aparte yo creo que en cierta forma pueden también ejercer un poco como psicólogo del propio jugador claro claro lógicamente es fundamental que lleves tú una persona que cuando tú cometas un error o tengas mala suerte la bola se no sé te pueden pasar en un campo de gol pueden pasar 100.000 cosas con la bola es imprescindible que tengas una persona al lado que te levante el ánimo que te diga venga vamos para adelante que esta no ha valido vamos para adelante porque esta no pasa nada pero claro yendo solo pues eres tú el que te vas animando el que te vas viniendo arriba y tratas de no venirte abajo tú solo claro eso es un ejercicio mental y al mismo tiempo físico puesto que vas tirando con el carro con los palos que te llevas unos 15 o 20 kilos tirándole claro al final tanto el cuerpo como las piernas como la mente al final pues se resienten y decaes por eso yo me mantengo intento mantenerme en forma intento intento practicar todo lo que puedo y luego lógicamente pues intento ir todo lo relajado posible y intentar que los fallos no nos afecten es primordial y el gol en cuanto a la gente más joven categorías infantiles como que salud tiene pues hay escuelas si 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 vamos a ver cada campo de golf que hay en Murcia y contamos con 22 23 campos de golf si no ha cerrado alguno cada campo de golf tiene un par de profesionales que se dedican a enseñar a gente que viene ya mayor o que crean su propia escuela allí porque lógicamente es su trabajo o sea si no hay cantera es como una escuela de fútbol allí en todos los campos de golf hay escuela de golf para críos a partir de qué edad suele ser habitual pues te puedo decir que yo vengo de Alto Real de entrenar esta tarde y había críos de 5 años dándole a la bola para adelante y un profesor y un monitor allí con ellos exactamente empiezan empiezan lógicamente con pues con lo básico con un tiro de approach muy cerca enseñándole qué palo tienen que coger cómo tienen que coger el palo es decir están enseñándole la base y ya te digo hay críos de 5 o 6 años que ya están jugando yo empecé con 34 años creo a jugar entonces yo muchas veces afortunadamente el borde tampoco tiene edad de jubilación no 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 de hecho claro de hecho yo he participado en torneos yo recuerdo un torneo con un hombre que tenía 80 años y había que verlo cómo le daba la bola la verdad que yo cuando terminé de jugar le di la enhorabuena le di la mano y le dije yo cuando sea mayor quiero ser como usted porque era tenía el hombre físicamente no era un roble no era un portento pero donde ponía el ojo ponía la bola entonces claro eso tiene una base de atrás yo sé que si yo hubiera empezado a lo mejor con 12 13 años me hubieran puesto un palo de golf en la mano me hubiera gustado me hubiera llamado la atención pues igual no sé hoy estaría arriba estaría abajo no lo sé dónde estaría pero con la afición que yo le cogí esto con 30 y tantos años yo creo que estaría estaría bastante más arriba para finalizar al menos por mi parte Vicente llegar al futuro al futuro más cercano ahora llega el invierno como personalmente cómo te lo planteas qué objetivos tienes que hay ahí a la vuelta de la esquina pues mira te vuelvo a lo de a lo que te he comentado de la cantidad de torneos yo a estas alturas en el mes de octubre el año pasado llevaba 23 torneos y aún me quedaban 5 o 6 por jugar este año llevo 13 torneos con el de la semana pasada mañana juego en condado de Alhama y después de mañana no sé lo que todavía no he mirado ningún calendario más pero torneos que por ejemplo el circuito eran 5 o 6 torneos lo han reducido a 2 o 3 y mañana es el último que se juega entonces claro de aquí a finales de año no sé igual puedo jugar 4 torneos más afortunadamente la climatología en Murcia hace que prácticamente se practique todo el año sí, sí, sí vamos yo estoy entrenando como la última vez que te dije estoy entrenando aquí en Avalán yo entreno en el poli en el poli deportivo al mismo entrar ahí hay una franja de césped al que gracias a Antoñito me dio permiso para entrar ahí cada vez que quisiera no he tenido problemas este año para ir a entrenar él me lo dijo se lo agradezco desde aquí y me ha servido de mucho porque donde nadie puede entrenar yo he tenido un sitio donde sí he podido entrenar y me ha servido y de hecho llevo muchos años entrenando ahí bueno pues antes de terminar el programa voy a hacer un pequeño repaso a la agenda del deporte que tenemos este fin de semana recordar simplemente que en el mundo del fútbol el Avalán juega mañana su primer amistoso de pretemporada aunque todavía no hay calendario ni fecha de inicio de la competición será a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal de la Murada en la localidad Alicantina muy cerquita de Orihuela la Murada Avalán Club de Fútbol posteriormente como nos decía el pasado lunes el entrenador Bugui aquí en estos micrófonos el próximo día 16 es decir la próxima semana habrá un encuentro ante el Ciudad de Murcia en campo local nos desconocemos todavía si será en las colonias Polideportivo Municipal y el horario será puerta cerrada de momento no hay cambio en ese aspecto y posteriormente el día 24 otro enfrentamiento ante el Yeclano el Club Deportivo de la Hoya del Campo también comenzó a entrenar el pasado lunes no hay calendario tendremos que seguir esperando en Fútbol Sala mañana segundo amistoso de pretemporada el Puntarrón de Mula Fútbol Sala Avalán Club de Fútbol sábado 18 horas Pabellón Municipal de Mula el equipo Muleño en segunda B por segunda temporada consecutiva al menos con tres equipos esta temporada en el grupo lo que va a ser una categoría muy interesante y en Balonmano como ya les he adelantado hemos mediodía pues ya tenemos calendario de todas las categorías a salvo los Alevines se ha sorteado desde las categorías senior hasta infantiles en la categoría senior masculino hay 10 equipos yo decía esta mañana en las noticias que comenzaría el último fin de semana de octubre ojalá son las ganas pero será el último fin de semana de noviembre hay fechas guardadas por si hay aplazamientos por COVID para poder recuperar los partidos dos grupos de cinco equipos Avanera estará con Cartagena Águilas ambos filiales Bullas y Roldán que vuelve a competir en segunda división en categoría infantil masculina hay una categoría con 11 equipos Avarán está en el grupo B en la categoría senior femenina en la más barca en cuanto a número de equipos solamente es seis por lo que solamente es un grupo en juveniles ocho equipos divididos en dos de cuatro la categoría cadete cuenta con 11 equipos uno con cinco y otro con seis equipos y la categoría que cuenta con mayor número de equipos inscritos en la categoría infantil femenina que afortunadamente parece la semilla del futuro tiene 14 equipos pero ya de esto hablaremos en un próximo programa como lo haremos con el resto de competiciones y deportes de nuestro municipio recordar que el lunes festividad del Pilar no habrá programa que nuestra próxima edición será el próximo viernes y antes de despedirnos Vicente pues si quieres comentarnos algo más si la verdad es que os he traído a los amigos de Rayo Barán no sé como llamarlo es un regalo que os hago y para que tengáis lo pongáis por aquí si queréis si lo veis bien pues he traído una foto de un swing marcada si del campo de la finca al que yo pues es un campo al que le tengo mucho mucho aprecio puesto que allí he conseguido pues yo creo que los dos tres mejores torneos que he ganado allí y lógicamente pues creo que os debía un detalle y este es mi regalo para Rayo Barán y pues nada pues aquí lo tenéis y además nos da una idea que me ha surgido en este momento y es que en ese hipotético cambio de nuestros estudios que confiemos en que pueda surgir efecto pronto pues bien podríamos tener una galería de deportistas de Barán que al menos para quien realice este programa sería un auténtico hombre por supuesto pues muchas gracias aquí tenéis mi bueno mi pequeño obsequio para que lo pongáis pues cuando donde queráis y donde vosotros vayáis por tú así lo haremos te hago entrega del Andrés muchas gracias y bueno volver a comentarte cualquier noticia que tengas respecto a tus estaciones nos lo vas comentando para poder hacerla pública y por supuesto mucha suerte en los próximos meses y seguiremos en contacto a ver si también tenemos ese posible contacto con nuestro paisano para seguir hablando del gol y bueno explicándolo un poquito más a todos los oyentes que siempre es bueno también salirse un poco de lo habitual ¿no? lo intentaremos hoy ha tenido un imprevisto y al final no ha podido venir pero bueno él está al tanto y yo estoy en contacto con él pues muchas gracias por tu visita Vicente mucha suerte en las próximas competiciones y a todos ustedes como siempre que disfruten del fin de semana aquellos que puedan incluso disfrutar del puente y ya saben nuestra próxima cita será el próximo viernes día 16 de nuevo con entrevistas de nuevo en esta ronda de personajes que van a ser los protagonistas de esta temporada 2021 gracias a todos por su atención feliz fin de semana y hasta el próximo viernes y hasta el próximo viernes